Buenas tardes a todos, a ver si hoy enero siempre cuesta, así que si lo emprendemos con una charla que nos motive a todos un poco, mucho mejor. Hoy voy a llevar el cartellito este, no sé si lo voy a usar porque ya sabéis que hablo mucho, pero bueno, así intento seguir un guión. La verdad es que ha venido ni al pelo. Cuando me lo planteó Vicente, el tema, pues claro, no sabemos la programación de las televisiones, pero ha venido a coincidir la charla de Sisi con Netflix, la serie que están haciendo ahora de Netflix y paralelamente han repuesto las tres películas de Romy Schneider y además han hecho otra serie en televisión en abierto. Con lo cual, pues no sé si es actualidad o no, pero desde luego a todo el mundo le suena el rollo este de Sisi. Sisi, realmente de qué vamos a hablar hoy. Ya sabéis que a mí me gusta, más que ver la biografía cronológica del personaje, rascar, ¿no? Rascar, siempre digo lo mismo, hay que rascar mucho para tratar de llegar a la esencia de lo que nos están contando. Porque claro, Sisi, estamos hablando de finales mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX y estamos justo dos siglos después, en el siglo XXI. Por tanto, ¿es un tema de actualidad? ¿Es un personaje de actualidad? Bueno, no. ¿Qué es lo que propicia la actualidad del propio personaje en lo que se ha convertido? Sisi, podríamos hablar como un icono, ¿no? Es un icono. Es un icono que, fíjense, nace como un icono conservador, un icono del amor romántico, un icono de virtudes, de la mujer ideal, del ascensor social, de la princesa del pueblo. Ese es el icono de Sisi, la princesa, la reina del pueblo. Es de lo que vamos a hablar hoy aquí. No vamos a hablar de la biografía, no vamos a hablar de Sisi en primera persona, vamos a hablar de lo que supone ser la princesa del pueblo y, desde luego, no vamos a hablar de Belén Esteban. Para eso ya están otros programas y otras princesas. ¿Qué representa ese icono? Bueno, hemos dicho que era un icono, hasta hace bien poco, hasta finales del siglo XX, era el icono de la mujer perfecta. Guapa, inteligente, fiel, amorosa, moderna a la vez, amiga de sus amigos, todas estas historias. Y, curiosamente, el icono conservador ha sobrevivido en el siglo XXI como todo lo contrario, como un icono del feminismo y de la progresía tan en boga ahora mismo. Bueno, pues porque era una mujer libre, que luchaba contra una sociedad conservadora, contra unos esquemas muy acotados, contra una monarquía absoluta, se preocupaba de la belleza de ella misma, no para gustar a los demás. Bueno, pues lo curioso es cómo la han utilizado desde los dos ámbitos ideológicos. Por tanto, al final, se ha convertido realmente en un instrumento de la ideología. Según la ideología que quiero lanzar, utilizo así sí de una forma o de otra. Si hablásemos solo de la persona y no solo del icono, pues diríamos que es una persona con un trastorno límite de personalidad. Yo, preparando esta charla, hablé con una amiga que es psicóloga de Madrid y le decía, Natalia, mira, yo no te digo el personaje, yo te voy a dar una serie, un perfil de unos rasgos personales y tú tienes que encajármelo en una u otra cosa. Y, bueno, al final adivinó que era, sí, sí, porque todo el mundo la conoce, pero insistió, es un trastorno límite de personalidad. ¿Y qué hay que añadir a eso? Bueno, les voy a dar un lector. Tiene problemas de apego, infancia traumática, trastorno alimenticio, conducta compulsiva, obsesiva, histriónica, neurótica… Podríamos seguir. Imagínense a qué tipo de personaje nos enfrentamos. Hombre, es un poco exagerado todo eso. No, lo veremos ahora. Por lo tanto, si cogemos solo a la persona, pues también estaremos destrozando un mito. ¿Con cuál de las dos cosas nos tenemos que quedar? Bueno, yo creo que sí, sí, responde realmente… Esto es para que se líen mucho. Sí, sí, responde realmente a lo que es su tiempo. Sí, sí, es la representación del siglo XIX. Es la representación de Austria. Es un imperio que durante el XIX conoce el máximo apogeo y conoce casi la derrota, la humillación. Y representa el romanticismo, que veremos también ahora. ¿Y qué significa el romanticismo? Pues significa todo lo que nos han dicho de Sisi. El romanticismo significa luchar contra lo clásico, significa luchar contra los estereotipos, significa el ansia de libertad, significa el constante movimiento y sobre todo, sobre todo, significa el individualismo. Eso que hoy día está tan metido en nosotros que hasta da miedo, entonces acudimos a la eclosión de esa forma de pensar. Se pasa de lo colectivo al individualismo. Bueno, pues lo hemos visto por las mañanas, como el siglo XIX era un siglo un poco caótico. Además, nos lo han enseñado bastante mal en el colegio, yo creo que por toda la carga de la nueva historiografía de mediados del siglo XX. Nos han dicho que era un siglo de revoluciones. Bueno, era mucho más que eso. Pero lo que sí que fue fue un siglo de transición. Y como cualquier transición, hubo constantes cambios. Yo les he puesto esto aquí para que se líen. Se lo vuelvo a repetir. Ven, la primera línea es la vida de Isabel de Baviera, de Sisi. La segunda línea corresponde a Europa, bueno, lo que acontece en su entorno. Y la tercera línea corresponde a España, que algunos de ustedes, la mayoría, ya conocen. Porque la hemos visto en clase. Por cierto, Sisi con dos S es una invención del director de cine que llevó a cabo las tres películas de Romy Schneider. Sisi con una S es como parece ser que le llamaban sus coetáneos. Y realmente ella, en su entorno familiar, le gustaba que le llamasen Lisi. Ninguna de las tres, Isabel, que era su nombre. Bueno, verán que yo utilizo solo una S en vez de dos. Vicente ha hecho muy bien en utilizar dos porque representa esa imagen que todo nos ha llegado de las películas. Pero, al final, insisto, con dos S, que queda muy americano. Es una invención austríaca del director de cine. Y con una S es como se llamaba ella. Bueno, prosigo. Si se fijan bien, en la primera línea, bueno, pues vemos ahí una trayectoria. La verdad es que la vida de Sisi es longeva. Y se trunca de forma abrupta por ese... No voy a hacer spoiler, porque todos lo sabéis. Pero, bueno, los que sigan la serie que sepan que al final se muere. Y la asesinan. Entonces, se muere de esa forma abrupta en Ginebra. Y que, además, ella ni siquiera se dio cuenta. Un pobre anarquista, que era un pobre... Un pobre diablo. Leerán también algunas veces que fue dentro del movimiento anarquista del momento como estaban atentos a ver a quién podían matar y que un objetivo era Sisi, nada más lejos de la realidad. Este pobre hombre que actuó por su cuenta y que lo único que quería era pasar a la historia matando al heredero, al trono de Francia. Y que, como no fue a la cita a Ginebra, pues dijo, bueno, pues esta que pasa por aquí, que también es importante, pues la mato y ya está. Y, pues hizo como que se tropezaba. Le clavó un pequeño estilete. Leerán por ahí también que algunos dicen que no era un estilete, que era una lima de uñas. Vete tú a saber qué era. Dudo que el anarquista se limpiase las uñas y, además, se las lijase. Se las limase, perdón. Pero, en cualquiera de los casos, con un pequeño estilete hace como que tropieza con ella y se lo clava. Ella se cae al suelo, no se da cuenta que le habían clavado y se levanta, se expulsa, tititatá, se va con la doncella, embarca y allí empieza a marearse un poquito. La doncella le desviste, le suelta el corpiño y, entonces, es cuando ven que tiene sangre. Como habían tardado tanto en atenderla, se hace un coágulo y eso impide la circulación, total, que al final se muere. Qué vida más triste. O qué muerte más triste más que vida. O vida también, depende de cómo lo vean ustedes. Bueno, el caso es que, en 1898, año de la gran debacle y de la gran depresión española, fallece... Sí, sí. Bueno, pues, a lo largo de aquí yo he puesto lo que he considerado que son los puntos más interesantes de su vida. Su vida es interesante desde el principio, desde que, siendo niña, conoce al emperador. Lo conoce porque habían determinado ambas familias que se debían conocer, no a sí, sí, a la hermana, a Nene, pero que tenían que emparentar por si ascendían al trono. Es un caso muy similar, que lo hemos visto también, es un caso muy similar al de María de las Mercedes, en España. Veremos... Bueno, vamos a verlo, ¿por qué no? Luego volvemos atrás. Aquí está. María de las Mercedes, Isabel de Baviera. Los dos son primos. Los dos son matrimonios concertados. En Isabel de Baviera se llevaban siete años de diferencia, no se llevaban más. En el caso de Alfonso se llevaban apenas tres años. Bueno, cuando las conocen ambos, las conocen menores de edad, que ese dato sí que es importante. Es hija de Infanta, Isabel de Baviera. En el caso de María de las Mercedes es hija de Infanta. Acuérdense que era hija de la hermana de Isabel II. Se dan a conocer la eclosión de Sissi como mito, como icono, proviene del siglo XX. No está en el siglo XIX. Está en la cinematografía a partir del 55, cuando la trilogía de Romy Schneider salta a todo el mundo. Bueno, pues aquí también, en 1958, fijaos la diferencia. Solo tres años después, aquí debíamos tener también nuestra Sissi, que era María de las Mercedes. Casada por amor, amor verdadero, amor del que te llega al corazón y te inunda para siempre. En el caso de María de las Mercedes, que es coetáneo también en el tiempo con el de Isabel, empiezan a aparecer coplas o coplillas que recuperan esas coplillas del momento en el que fallece María de las Mercedes. Bueno, todos conocen alguna, tampoco lo vamos a traer. En el caso de Isabel de Baviera ocurre lo mismo, pequeñas coplillas o cancioncillas, allí no son coplas, que empiezan a circular en Austria y que se convierte en un fenómeno simplemente austriaco. Aquí lo mismo, María de las Mercedes se convierte en un fenómeno español. Cuando salta al cine se convierte en un fenómeno mundial. Y se casa con 17 para 18 años, la conoce con 16 y se casa también con 18 años. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Por qué María de las Mercedes no ha trascendido y si, si, si? Bueno, principalmente por las películas, pero aparte porque la vida de si, si se prolonga durante 60 años y la de María de las Mercedes fallece a los pocos meses. Se casa antes del verano y después del verano se va al cielo. Bueno, ambas, ambas representan el mito del romanticismo. Vamos a avanzar un poquito aquí. El romanticismo, que es lo que decíamos antes. ¿Qué persigue el romanticismo? La ruptura con los estereotipos, con el clasicismo, con las medidas estrictas, con la rectitud, incluso en el arte, en la arquitectura, la línea recta va a primar sobre la línea curva, que es la que primaba en el barroco. Bueno, contra todo eso quiere luchar. Hay una búsqueda permanente de la libertad. Les he puesto ese cuadro que es de Friedrich, no por nada, porque representa precisamente ese aire de libertad y ese aire de romanticismo. Es una forma de sentir y concebir la naturaleza. Leerán ustedes que Sisi era una niña criada en la naturaleza, libre, como el mar, cuando amanece y todas esas historias. Bueno, realmente, Sisi nace en una familia más que acomodada, con todos los parabienes de la riqueza que le rodea y nace entre Roma, nace, no, perdón, se cría entre Roma y Baviera, Múnich, capital de Baviera, y el castillo donde al final se van a, que esposen, se va a trasladar la familia. En ese entorno, bueno, ella no tenía obligaciones de Estado. Como no tiene obligaciones de Estado, ni iba a tener obligaciones de Estado, porque aún no habían previsto su boda, su niñez, con 16 años es cuando la conoce, su niñez y previa adolescencia la tiene en un entorno de más o menos libertad. Pero el romanticismo, que esto lo podéis ver aquí, el romanticismo, el punto álgido del romanticismo es hasta 1950. Luego lo que se produce es una etapa más o menos de distensión y luego vuelve el post-romanticismo que recupera al romanticismo. Bueno, Isabel vive a caballo, como veis, entre ambos. ¿Dónde aparece el perfil de Isabel, el perfil romántico de Isabel? Evidentemente a partir de 1850. Antes, lo que hace es recuperar toda esa ideología o todas esas ideas del romanticismo. Como decíamos aquí, hay una ruptura con el clasicismo, eso es lo más importante, y la libertad. Vamos a poner un ejemplo. Aquí he puesto la música. En la música tenemos cómo se vuelve al individualismo, cómo aparece el virtuosismo del músico instrumental, cómo aparece, a ponerse encima de la mesa, el nombre de cualquier músico por encima de la obra que realiza, cómo las aspiraciones y los deseos personales del autor están por encima del colectivo al que representan, cómo es más importante mi creación que la creación que me pide en este caso el Estado o la Iglesia o ese conjunto, cómo los temas empiezan a ser la naturaleza otra vez, el exotismo. ¿No recuerdan ustedes cómo esa exageración del romanticismo que se da en Francia, que en Francia todo acaba siempre exagerado? Esos cuadros de niñas columpiándose o de jóvenes columpiándose con mucha exuberancia vegetal, con mucha hoja, con mucha flor, todo muy cargado. Bueno, eso es el post-romanticismo. La naturaleza, el exotismo, la pasión, el folclore, el romanticismo da lugar después a diferentes formas de entender el arte y en este caso la música. Dará paso al final de siglo a Tchaikovsky, por ejemplo, a los nacionalismos, a Esmetana en Checoslovaquia, a la búsqueda de ese folclore español a través de gente como Bisset, por ejemplo, o Rimsky, Korsakov, etcétera. Vemos como el piano, que es un instrumento solista, fundamentalmente, hace la gran eclosión, la gran aparición, la improvisación dentro de la música y como nombres que a todos les sonarán, el vals es la música por excelencia del siglo XIX, pero también está dentro del vals Johann Strauss, por supuesto, aparece Brahms, aparece Wagner, aparece Litz, aparece Schubert y fijaos, no lo he puesto por casualidad, todos los nombres que hay aquí son austríacos o alemanes, es la gran eclosión de centro Europa y precisamente esa eclosión es la que se encuentra si sí a lo largo de su vida. Recordemos, teníamos a Austria al principio del siglo con el Congreso de Viena, es el máximo apogeo, después de Napoleón a Austria se permite el lujo de imponer su criterio y vemos como a final de siglo en la Guerra Franco-Pursiana, ahí lo tienen ustedes, en 1870, perdón, en la Guerra Austro-Pursiana en 1866 supone el fin de Austria como potencia hegemónica, hay una lucha entre Prusia que será la futura Alemania y Austria, los dos querían liderar el proceso de unificación, bueno, pues acaba venciendo Prusia y a partir de ahí languidece Austria hasta desaparecer prácticamente en la Primera Guerra Mundial y hay un protagonista durante todo este siglo y el inicio del siglo siguiente que es el marido de Sisi, el marido de Sisi que es Francisco José es emperador durante 60 años, es una barbaridad, una barbaridad, el rey o emperador más longevo de todos los reinos de Europa. Bueno, pues Frank, Francisco José que es el que nos están poniendo en la serie cuando leemos, el que se enamora, el que obliga a casarse a Sisi con él, el que se queda prendado de esa niña inocente que llora como así fue la noche en la que la elige o la que le propone casarse con ella, pues realmente fue un buen gobernante. de Austria y sobre todo fue un gran administrador al estilo Felipe II. Les gustaba trabajar burocráticamente el servicio al Estado y estaba enamorado o parece ser de su esposa. La que parece ser que no estaba muy enamorada era ella o sí o no, no lo sé porque iba y venía cual mariposa feliz y parece ser que cuando más enamorada estuvo de él es cuando ya no lo veía nunca, también cosas de la vida. Tras la muerte de su hijo primogénito que es Rodolfo, no sé si alguno de vosotros habéis visto una serie que a mí me parece muy interesante, muy buena y que se da en esta época de sí, sí, aunque sí, sí no aparece para nada, aparece el marido que es Francisco José. Bueno, la serie es Freud, la estrenaron hace un año más o menos. Si queréis, bueno, es un poco sangrienta y esas cosas pero al final limpian un poco la sangre y se acaba con un argumento muy interesante. Tampoco va de Freud, va de Sherlock Holmes pero en la figura de Freud. Bueno, pues al final, al final de la película, al final de la serie, no voy a hacer spoiler pero aparece el asesinato del hijo o el suicidio del hijo de Sisi y de Francisco José que es el asesinato de Mayerling. Rodolfo se llamaba el hijo con 30 años. Bueno, a partir de esa época que tampoco le quedaba mucho porque eso es en 1889 le quedaban 10 años de vida a Sisi. Bueno, pues a partir de esa época Sisi, como era muy cuerda, decide vestir solo de negro, decide no rodearse con la gente y dice oye, pelillos a la mar, pues me compro un barco y a eso me dedico, a viajar por el Mediterráneo y a ir, pues bueno, pasando el tiempo. Y huía de las fotos, huía de la gente, no le gustaba que le retratasen, bueno, estas cosas de gente normal. por cierto, en ese periodo de sus largos viajes visita también España. Bueno, en España hace hasta cuatro visitas. Va a Sevilla, va a Granada, va a Mallorca y me dejo uno. Va a Sevilla, a Mallorca y a Alicante, en Elche. Es verdad, me dejo la más importante. Bueno, en esas rutas que hacía con su barco y pues a partir de ese momento, digamos que a partir de Mayerlin, ella dice, entra en depresión, realmente era una persona permanentemente deprimida. Depresión, tenemos, después del primer encuentro, entra en depresión porque, claro, ella era libre como el mar que amanece y entonces no quería atarse al emperador de Austria porque nadie quiere atarse a un emperador. Eso no es así porque ella había nacido de una infanta y tenía el título de duquesa pero no, 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 no estaba preparada para atarse al emperador. En el segundo encuentro que es cuando se casan pues entra otra vez en depresión porque, claro, no puede ser que me case con el emperador y oye, no vamos a no vamos a no me sale la palabra no vamos a cohabitar en la cama hasta que no se me pase a mí un poco este mareo que tengo y tardó tres días en pasarse el mareo. Bueno, mientras tanto su marido tuvo que esperar. Ahí entra otra vez en depresión. Entra otra vez en depresión tras la batalla de Magenta y la de Solferino que es el principio del fin del imperio austríaco. parece que reviscola un poquito en el compromiso austrohúngaro. Realmente es cuando nace el imperio austrohúngaro. Hasta entonces era el imperio austríaco. Los húngaros son uno más de los pueblos. El imperio austríaco era un compendio de muchos pueblos unidos por un solo estado y entre ellos se pegaban constantemente. Bueno, el 48, la revolución del 48, por ahí la tenemos, la revolución del 48 hace que todo eso estalle por los aires y que todos quieren ser libres, todos quieren tener su propio autogobierno y el que más, Hungría. Pero claro, quiero tener mi autogobierno para gobernar a los otros, no para gobernarme a mí mismo. En Hungría habían hasta cuatro poblaciones diferentes. Estaban alemanes, croatas, húngaros, que son magiares y austríacos. Bueno, pues lo que querían los magiares era imponerse a los demás, no era el autogobierno. Bueno, el caso es que se llama Imperio Austro-Húngaro. Bueno, fijaos en el detalle de Isabel para que entendáis un poco esa mente en constante cambio. Isabel pasa a la historia y le veis que era una gran defensora de la cultura húngara. De hecho, cuando tiene a su última hija, la llama la niña húngara porque la tiene en Hungría y allí se construye una de las residencias principales para ella, la veremos después y le gustaba mucho Hungría. ¿Por qué le gustaba Hungría? Su familia era de Baviera, sus ancestros enlazaban con Prusia, se había unido a Austria, era un lengua germánica. ¿Qué tenía ya que ver con los magiares? Bueno, posiblemente nada, pero así daba por saco a su marido que era precisamente lo contrario, lo que quería era someter a los húngaros. Al final, la revolución hace que tenga que pactar esa especie de compromiso que lo que hacía era que Francisco José y Sisi se convertían en reyes también de Hungría. Bueno, pues esa es la constante en Isabel, es cómo puedo ir contra todo y contra todos. Bueno, aquí veis un poco en Europa y así lo paso muy deprisa, el punto principal es el Congreso de Viena que supone el final de Napoleón y luego hay un punto que es 1848, es la época de las revoluciones en todos los sitios, la Comuna de París, Patín Patán y en Austria especialmente ese, como hemos dicho, esa forma de Estado plurinacional que ahora nos quieren imponer en España hace que todos se rebelen por todos lados y que todos se acojan a la revolución del 48. es el principio y es lo que motiva también la unificación italiana. Austria tenía territorios en Italia, luego se enfrenta a la unificación italiana. Austria tenía intención de ser quien condujese la unificación alemana y se enfrenta a Prusia. Austria se enfrenta a todo Centro Europa, por eso acaba cayendo, porque todos van contentos. Bueno, en el 48.66 se produce la unificación italiana de la que forman parte estas batallas de aquí, de Magenta y de Solferino. Por cierto, la batalla de Magenta es la que da color al color magenta. Bueno, tenemos la guerra de secesión en Estados Unidos, la guerra austro-prusiana que supone el fin y la guerra franco-prusiana, es decir, ya hemos acabado con Austria, ahora Alemania necesita consolidarse frente a Francia. Eso lo hemos visto por la mañana. Realmente se trata de la Primera Guerra Mundial. Las guerras sucesivas, Segunda o Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial son consecuencia de la guerra franco-prusiana del año 70. Bueno, la Comunidad del París en el 71, etcétera, etcétera. Aquí vemos, he puesto cómo este periodo corresponde a la Segunda Revolución Industrial y este de aquí a la Primera Revolución Industrial. Y entre tanto, ¿qué hay? Antes decía una compañera vuestra, tenemos que hacer un día una charla sobre Isabel II. Bueno, pues sí, seguro que la han hecho y si no Vicente algún día la programará, seguro. Pero es que era muy mala Isabel. Bueno, Isabel era fruto de su tiempo. Isabel se dedicó a vivir muy bien. Esta Isabel de Baviera se dedicó a vivir muy bien. ¿Por qué? Porque también fue una época de crecimiento económico en la que la sociedad en conjunto también vivía dentro de lo que era ese momento muy bien. Entonces, bueno, pues eso es lo que permite todas estas licencias de Isabel. Acordaos, por ejemplo, que los valses, que es el baile de palacio, es de esta época. Acordaos, por ejemplo, que la marcha Radeschi, que todos los años acabamos de oír, es de esta época. Es una música alegre que invita al ocio, al baile, a la socialización. Bueno, y en España, que lo hemos visto por las mañanas, pues tenemos aquí de todo. Tenemos Fernando VII, Isabel II, Amadio I, que va y no va, Alfonso XII, que representa ese ideal romántico, que además se muere. Porque, claro, para que pase ese mito tienes que morir, tiene que haber tragedia. Isabel no puede ser un mito si no hay tragedia. Y, oye, si puede ser más de una muerte, mejor. Entonces dicen, ay, pobrecita Isabel, pues es que se le murieron dos hijos. Bueno, se le murió la primera hija porque, en contra de los consejos de la corte y de los consejos de su suegra, tan mala, según las series de televisión y las películas, se llevó a sus dos hijas a Hungría. y, pues, lo que tiene Hungría, que hace frío. Y, pues, bueno, se muere, las dos, las dos cogen tifus, una sobrevive y la otra se muere. Y, entonces, la emperatriz, porque esta aún no era emperatriz, la emperatriz, la suegra, le dice, bueno, Isabelita, ya ni a pro, ya haces loco lo que quieras, pero no a costa de tus hijos. A partir de ahora, la educación de tus hijos la tutorizaremos nosotros. Y, entonces, ella queda apartada de la educación, no de ver a sus hijos, sino de la educación de sus hijos. Ella se venga teniendo ese último hijo que es hija, esa última hija, cuando la tiene, la que hemos hablado de Hungría, diciendo, bueno, esta la tengo, pero esta mando yo. Y, entonces, la cría ella. Y sale una segunda sí, sí, pero eso es otra historia. El caso es que, ya no sé por qué decía esto, ya me he ido. Ah, sí, porque se le muere la hija, se le muere la hija, perdón, se le muere la primera hija, pero, claro, hasta que se muere el segundo hijo es 1889, es decir, 30 años tenía el hijo. Se le muere casi 27 años o 28 años, o, perdón, 27 o 25 años después. Es decir, la tragedia daba para ir asimilando un poco, porque en el pueblo ya no hay normal, se solía morir mucha gente, porque aún no se aplicaban las medidas que durante este ciclo sí que se van a empezar a aplicar, como la penicidina, el descubrimiento de la penicidina, que ahorró muchas vidas y que, sobre todo, disparó la, perdón, hundió la mortalidad. Pues, a todo hijo de buen vecino se le moría gente. Pero, bueno, es que hay que crear un drama. Se le muere Rodolfo, que no se sabe bien si es asesinado o se suicida. Bueno, aquí hay un poco para todos los gustos. En cualquiera de los dos casos parece ser que el hijo tampoco circulaba muy bien la sangre por el cerebro y tenía problemas mentales. Claro, aquí hemos visto por las mañanas cómo hablábamos de los Trastámara, hablábamos de los Borbones, hablábamos de los Habsburgo, cómo al final los cruces generan gente como Carlos II, como como Isabel II, no sé si me opuran, pero no. Como Fernando VII, como Enrique IV, es decir, la consanguinidad pasa factura y al final hay enfermedades físicas y también mentales. Y pasan por alto que esto mismo se producía también en los Habsburgos austríacos. Recordad que Sisi era prima, hermana de Francisco José II, con lo cual su hijo debía tener también alguna tara, como así parece ser. Bueno, pues ese es el drama, todo el drama de Sisi. Ya no hay más drama, ya no hay más drama. Lo que acaba de darle el salto al Olimpo es que la asesinan. Pues ahí ya sí que tenemos el salto a las alturas y a Hollywood. Bueno, esto es un poco María de las Mercedes que, como digo, daría para otra charla, lo cual es que como su vida es tan cortita. Bueno, ¿qué tenemos de Sisi? Lo he dicho, Sisi con una S es como le llamaban, con dos S se lo inventa el director austriaco y Lisi es coetáneo, es como posiblemente le llamaba la familia. Ella es emperatriz de Austria, que es lo que realmente es, y luego aparece como reina consorte de Hungría, pero esto es un título que le viene añadido porque Hungría ya pertenecía al Imperio Austriaco. Aquí hemos visto como hay una doble, tenía sangre real, no lo dejamos pasar, era la princesa del pueblo pero tenía sangre de reina. No es como Belén Esteban. Bueno, hemos visto como es un mito conservador, un mito tal. Vamos un poco a la vida de, así, repasamos rápidamente, no es el mito de Sisi, no es exclusivo, como decíamos, no es un único personaje de la época. Hemos visto como María de las Mercedes es un alter ego de Sisi, pero hay otras, hay otras. Podemos ver aquí, vamos a pasarlo deprisa. Otras Sisi, bueno, todos, y siempre las españolas aparecen por ahí, qué curioso. Todos conocen a Eugenia de Montijo, que es coetánea de Sisi, bueno, es un poco más mayor, pero vive la vida alrededor de Sisi. Eugenia de Montijo estaba casada con Napoleón III, Napoleón III era familia de Napoleón y con los mismos aires de grandeza que el primer Napoleón, solo que este no le daba la economía y Francia ya había pasado a un segundo plano frente a Inglaterra. Pero Napoleón aún le da tiempo a vencer, por ejemplo, a Austria en la batalla de Magenta y en la batalla de Solferino. Bueno, pues Eugenia de Montijo, como veis, es un personaje muy romántico, muy de tragedia, muy de amor, muy del pueblo. tenemos Desiree Clary que es reina de Suecia, que es una historia muy similar, lo que pasa es que no la conocemos tanto, y tenemos a Carlota de México que es una historia similar pero con connotaciones de una mujer fuerte, de carácter fuerte, que al contrario que Sisi es capaz de gobernar su país o de intentar ayudar al gobierno o a que no derrocasen a Maximiliano que, por cierto, coincide con Sisi en algún momento. Bueno, como vemos, hay otras Sisi por ahí y, desde luego, ese mito de la princesa del pueblo es permanente a lo largo del tiempo, no solo en el XIX. Tenemos ejemplos. Bueno, unas más queridas que otras. Posiblemente Sisi fuese en su época fuese igual de querida que odiada. María de las Mercedes fue muy querida, no dio tiempo a que la odiasen. Leticia a todo el mundo la odia, Grace Kelly todo el mundo la quería y Diana pues primero la odiaron y luego la quisieron. Pero como veis hay constantes a lo largo del tiempo de este mito. Volvemos atrás. La vida. Bueno, ella como hemos dicho era duquesa y de sangre real. Sangre real por parte de la madre que era hermana de la reina. Mal estudiante. Mal estudiante. No esperen, no crean cuando dicen que era muy buena estudiante, que sabía mil idiomas, que no sé qué. Sí, sabía mil idiomas al final de su vida porque le gustaba viajar y porque contrató a personas o a hombres para que le enseñasen de forma intensiva alguno de los idiomas en particular. Era mala estudiante. Se educa entre Roma y Baviera. Eso significa que su educación siempre es a través de institutrices. Es decir, hay un desapego del entorno familiar. Y en 1848, bueno, es cuando conoce a Francisco José en Innsbruck, que es la escena que aparece en la serie de televisión, que se va arreglando el pelo y aparece ahí corriendo en medio del salón. Es lo único que vi de la serie. Cuando vi eso, dejé de verla. Luego tenemos la etapa de su juventud porque, claro, llega la juventud muy pronto. También van a tratar de hacer mella en el tema de la edad. La edad de 16 años cuando conoce a Francisco José y 17-18 cuando se casa. Hombre, no tenía que ser muy anormal porque ella misma hace que su hija se case con 16 años o que su hijo se case con, no su hijo de 16, sino con la futura que no llegó a ser emperatriz de Austria, del Imperio Estrúngaro, la mujer de Rodolfo, con 16 años. Pero es que su hijo Rodolfo, no contento, se ve que le gustaban por hacer, la amante con la que supuestamente se suicida o la asesinan, también tenía 16-17 años. Quiero decir que en ese estrato social venía a ser más o menos frecuente. Tampoco nos debemos llevar las manos a la cabeza, realmente la edad a la que entraban en lo que es la adultez, por decirlo de alguna forma, me acabo de inventar la palabra, era más temprano que ahora. Ahora, realmente, como no se van de casa hasta los 30 o 40, pues ahí están. Bueno, es un encuentro, como hemos dicho, amañado entre las familias. No es verdad que estaba de vacaciones el emperador y que ellas, como es familia, van allí a verlo. No es verdad. El encuentro estaba amañado porque las dos familias querían entroncar. Lo mismo que pasa con María de las Mercedes. Su familia y la familia de Isabel II amañan el encuentro para casar a Alfonso XII con María de las Mercedes. Desde esa época, posiblemente antes, pero no está documentado, tiene ataques de ansiedad constantes. Lo tiene porque conoce a Francisco José, porque monta caballo, porque no anda, porque el pelo lo tiene sucio, por cualquier excusa tiene ataques. Y en el 54 pues ya se casa y entonces hace evidente ante todos ese ataque de pánico, de lloros, de ansiedad, en fin, la historia. Y, por último, una vez ya casada pasa a la madurez. Vemos como de la infancia a la madurez lo hace rápido. Bueno, tiene cuatro hijos, voy a ir muy rápido. Tiene cuatro hijos, fallece Sofía, que es la segunda, por el tifus, entra en depresión. Luego tiene a María Valeria, que es la hija húngara. Luego tiene a Rodolfo, que fallece en Mayerlin, y entra en depresión. Y en el 98 es asesinada en Ginebra. Y ahora, yo creo que esto es lo que más esperan, bueno, porque es la parte que normalmente menos nos han trasladado. Los rasgos de personalidad. Como hemos dicho al principio, tenía un problema real de trastorno, límite de personalidad. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, todos lo sabéis. La obsesión por la belleza. Esas eran las medidas que compulsivamente tenía que tener todos los días su cuerpo. 50 kilos, 1,72, claro, eso no lo podía variar, 1,72 de altura, 47 centímetros de cintura. Vamos a estas fotos de aquí y os daréis cuenta, fijaos aquí, los retratos de, sí, sí, fijaos la cinturita. Y este no es alguien que le tenía manía. Fijaos en esta foto de aquí, fijaos la cintura, aquí es que está recortada, pero la cintura es esto que veis aquí. Es decir, todos evidenciaban ese problema constante de salud que tenía. Bueno, era anoréxica, así, con todas las letras y la anorexia, por desgracia, siempre va unida a un problema de bulimia. Estaba obsesionada con la dieta, forzaba los ayunos, elegía ella directamente lo que iba a comer, no toleraba que nadie tocase su comida, se llevaba atrás de sí en todos esos periplos de viajes que hacía por ahí, se llevaba atrás de sí la comida con la que quería alimentarse, etc. Hacía gimnasia escondidas, el palacio estaba lleno de instrumentos de gimnasia en los que ella por la mañana hacía la gimnasia sin que la vieran, no porque se estuviese escondiendo, o sea, sí, perdón, se estaba escondiendo, no porque le diese vergüenza, sino porque no querían que asociase que ella estaba delgada porque hacía gimnasia, quería que pensasen que su cuerpo era así por naturaleza. Estaba obsesionada con el pelo, el pelo, dicen que le llegaba a los tobillos, bueno, vamos a ser un poco más discretos, pero por debajo del culo seguro que lo tenía, todos los días se lo lavaba con cremas y mascarillas y aceites y demás, empleaba tres horas para acicalarse el pelo, más tres horas para vestirse, más lo que durmiera, pues esa es la vida de libertad y de cultura que tenía, desde luego, una panadera no invertía tres horas en hacerse el pelo. Realmente lo que hacía era huir constantemente de los problemas, cada vez que aparecía un problema se iba de viaje, cuando aparecía un problema se iba a París, cuando aparecía un problema se iba a Ginebra, cuando aparecía un problema se iba por Italia, es decir, huía, no encaraba los problemas ni suyos ni de la familia. era una provocadora, lo pongo ahí, era una provocadora nata, ahí pongo el ejemplo de Verdi, ella era una gran seguidora de Verdi, ¿por qué eso es provocación? Porque su marido se enfrentaba a la unificación italiana y Verdi representa el proceso de unificación italiana en ese momento, ¿no? No sé si os acordáis, hicieron hace, cuando yo era pequeñito, una serie de televisión en la que se ejemplificaba muy bien esto. Verdi lo quisieron asociar a la proceso de unificación italiana y a Víctor Emanuel II porque hacían que su nombre coincidiese con las iniciales de Víctor Emanuel II, rey de Italia. Verdi. Bueno, pues hasta ese punto, ¿no? Yo admiro a Verdi porque es el enemigo de mi marido. Yo admiro la cultura húngara porque son enemigos de mi marido. Y bueno, viaja en barco sin rumbo hasta la muerte y luego era un problema constante de rebeldía, ¿no? Si me hago amigo de los enemigos de mi marido, pues si en la corte se bebe vino, yo bebo cerveza. Y además lo evidenciaba. Si todos son más o menos estrictos, yo soy adicta a la cocaína. Porque lo era. En sus viajes, en su neceser, llevaba una jeringuilla con la que se inyectaba. Ella lo asociaba a que con eso podía sobreponerse a los episodios de depresión. Bueno, pues si la depresión es constante y constantemente tomas cocaína, eres una adicta a la cocaína. O, por ejemplo, pues para molestar a la sociedad de la que se rodeaba, sobre todo a la familia imperial, pues se tatúa. ¿Quién se tatuaba en aquella época? Pues los marineros. Pues ella se tatúa un ancla y se queda tan pancha. Bueno, al final, los rasgos de personalidad, ¿cuáles son? Los que hemos dicho al principio. Es que es depresiva, anoréxica, bulímica, sociópata. Acordaos que huía de los entornos sociales, sobre todo a medida que se va haciendo mayor. Pero a medida que se va haciendo mayor no son los 60, son los 30. A partir de los 30 intenta ya, ella siente que está envejeciendo, madre mía. Hoy a los 30 aún están algunas en la universidad. Bueno, pues a los 30 ella siente que está envejeciendo y ya no quiere que le hagan retratos ni que le hagan fotos. Entonces estaba el tema de la fotografía incipiente con los daguerrotipos, etcétera. Bueno, pues ella los evitaba a partir de los 30. Huía de entornos sociales donde la pudieran no aceptaba fiestas de bienvenida. Por ejemplo, la única cosa que acepta en sus viajes por toda Europa, curiosamente, es en Sevilla que le hacen una corrida de toros en su honor. Bueno, es lo único que acepta como obsequio. La bisexualidad que últimamente pues esto es ponga un bisexual en su vida y así es muy moderno. Bueno, pues ella es también como es el icono de las feministas y de los progretas pues también es bisexual. ¿Está aprobado? No. Esto es hay estudios que demuestren que tuvo relaciones sexuales con mujeres. No. Hay una autora que dice que a lo mejor en la corte una de las primas quizás a lo mejor pudiera ser que acercasen los labios levemente bisexual. Vestida de negro lo hemos dicho es uidiza tiene aversión a las fotografías y tiene problemas de ansiedad. Todo eso hacen de ella un batiburrillo de inestabilidad mental permanente. ¿Cómo se puede enfrentar uno a esa situación? Bueno, es complicado. La relación con Francisco José fue realmente estable dentro de esa inestabilidad porque sobre todo Francisco José se dedicó a su trabajo que era ser emperador y ella se dedicó a su vida que era gastarla por ahí que está muy bien. entonces se veía un poco ella huía cada vez que había algún problema y por tanto no había necesidad de divorciarse. en la última etapa como hemos dicho al principio es cuando más amor se demuestra a los dos pero por carta que oye por carta todos nos amamos. Bueno, vamos acabando ya que nos echa el tiempo encima y si no no preguntar. Bueno, estas son imágenes de Sisi siempre las veréis con pelo largo muy obcecada hay pocas fotografías por esa animadversión que tenía este es ya cuando eran mayores bueno, pues ya había pasado la edad como a todo el mundo nos pasa y esto cuando era joven fijaos como este retratista la verdad es que era bastante bueno. Y este de aquí este señor de aquí es el asesino un italiano el anarquista italiano bueno, los anarquistas que realmente bueno, porque son así porque son anarquistas cada uno va a su bola y es la época un anarquista no tiene nada que perder como no tiene nada que perder pues mato al que odio o al que representa todo lo contrario a lo que represento yo por eso hay esta proliferación de anarquistas en este siglo a partir del 48 eran personas que no tenían nada que perder en la vida y que estaban dispuestos a ser kamikazes como los japoneses bueno, matan a ella acordaos que tenemos también problemas en España cánovas etcétera esto es un poco para que veáis pasamos bueno, esta es Romy Snyder 55, 56, 57 es la trilogía luego vuelve a ver vuelve a aparecer Romy Snyder en otra que se titula Mayerlin que es el asesinato del hijo entre medias hay alguna otra película que se refiere a Sissi después hay también algunas otras películas luego sobre todo aparecen series y bueno pues siempre ha estado en el cine bueno, estos son los tres principales palacios donde ella vive uno no sé si alguien de aquí ha estado en Viena seguro que sí este es el de Sonbrun que todos habéis visto este es el de esto me he equivocado yo el de Hofburg es este que está en Viena también que es donde ella realmente más vivía aunque si vais aquí al de Sonbrun es donde más cositas de Sissi hay aquí hay un museo de Sissi y este es el de Godoyo que está en las afueras de Pest Budapest está en las afueras de Pest y este se lo hace construir ella porque oye soy bohemia y todo eso pero la riqueza la sigo teniendo se lo hace para sus etapas de residencia en Hungría bueno y estos son cuando está aquí en España fijaros que está del 61 al 93 ¿sí? ¿alguna pregunta había? ¿no? bueno antes de que digáis alguna pregunta realmente y yo dejo esto en el aire Sissi es una víctima o es un verdugo es decir Sissi es víctima de la sociedad que le rodea como nos la presentan en la última serie que están lanzando a pesar de que es una serie en la que ya empiezan a sacar todos estos problemas mentales es una víctima del entorno que le rodea leerán ustedes muchos artículos que tanto ella como su hijo Rodolfo tienen problemas mentales porque la educación había sido muy estricta en el caso de Rodolfo porque había sido educado en ambiente militar y castrense bueno eso no hace a uno que tenga toda esta sintomatología mental no es una víctima de lo que le rodea ella es como es su hijo era como era y su otra hija era como era pero conviene que le den ustedes vueltas es víctima o es verdugo no 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 ¡Gracias!